¿Qué pasa con el ciclo climático húmedo? Que es absolutamente natural, que es repetición de otros ciclos climáticos húmedos que han existido a lo largo de nuestra historia, remontándonos desde épocas inmemoriales y que están suficientemente documentados en relatos de la colonia y otros más recientes como los del fin del siglo XIX y principios del XX. Quiere decir que dentro de esa fase climática húmeda, que ya de por sí vamos a tener presencia de mayores volúmenes de lluvia y por lo tanto de la probabilidad de un ascenso freático como ha sucedido, encima dentro de ese periodo también se presentan factores que son interanuales, como el niño o la niña, que nos pueden ayudar todavía a que ese ascenso sea más rápido o a veces deprimir un poco el freático, sobre todo cuando hay niñas, pero por muy poquito tiempo, porque decimos que son factores interanuales, para volver a recuperar y quizá con más fuerza esos niveles. Con lo cual, frente a este panorama de lluvias frecuentes, de gran frecuencia de niños, de grandes volúmenes que han aumentado, sobre todo en intensidad, porque tenemos mayor cantidad de días con volúmenes de lluvia diarios de 80 milímetros o más, que son los que más hacen subir la napa, frente a eso también se ha producido quizá una disminución de consideraciones sanas de manejo, como sería una rotación y hemos ido a un proceso de sojización que de alguna manera contribuye con una menor evapotranspiración a que todos estos fenómenos, que son naturales, se profundicen. Por eso decimos que si la lluvia no la podemos cambiar, el ciclo climático tampoco, la presencia de niños importantes y que nos dejen gran volumen tampoco, la manera más efectiva para que parte de esos volúmenes puedan ser evaporados y podamos tener un perfil más apto para desarrollar una secuencia de cultivos, es que justamente pongamos en la rotación cultivos de alta evaporación, como puede ser un trigo, como puede ser un maíz y con una mayor participación, y que no puede ser tampoco esto solución o producto de algún productor, sino que tiene que ser una conciencia regional, porque entre todos realmente el efecto va a ser mucho mayor. Pero también hay que tener una gran conciencia de que estos sistemas deben tener flexibilidad, es decir, yo no puedo desarrollar un sistema y mantenerlo, ya sea que venga un niño, una niña, etc. Porque si yo tengo, como sucedió, 2007-2008, 2008-2009, 2010-2011, 2011-2012, casi cuatro niñas seguidas, yo no puedo mantener un sistema con un doble cultivo cuando ya las napas están muy bajas. Entonces tengo que también apoyarme en los pronósticos, que hoy tienen bastante exactitud, de saber qué tipo de año nos va a acompañar, en qué meses de ese año se van a dar los mayores volúmenes, para cada año hacer una estrategia, digamos, de ocupación del suelo adaptada a las lluvias que estamos esperando. Lo que pasa es que también en los últimos años hubo decisiones económicas que a lo mejor impidieron que se siguiera una estrategia simplemente dirigida por los factores naturales o climáticos. Pero bueno, hoy quizá esas condiciones están dadas y entonces podemos realmente, basado siempre en una estrategia económica, porque los precios de mercado los fijan los mercados internacionales, no es una decisión argentina, podemos elegir entre las opciones posibles, digamos, estas estrategias de ocupación del suelo. Sin embargo, por lo que comentó, estaríamos en el epílogo de lo que es este fenómeno, aparentemente en un mes. Sí, del fenómeno niño que nos ha acompañado, sí, porque estos fenómenos se desarrollan de julio a junio, pero no estamos exentos de que el próximo año, que está pronosticado como un año neutro, pueda tener algunos meses con lluvias importantes. Por eso mismo, ya aprovechando este enorme caudal de agua que nos ha dejado este niño, sería un año más que ideal para establecer una cobertura del suelo a lo largo de todo el año. Hay, a veces, el productor seguía por algunas páginas que le dicen, bueno, va a llover 80 milímetros, entonces a lo mejor no realiza alguna tarea que tenía pensado, o no va a llover, y entonces la realiza, y después lo que sucede es diametralmente opuesto. Entonces yo digo que todavía, y a pesar que parezca extraño, a veces es más fácil acertar en lo que es la dinámica de lo que van a ser las lluvias en un espacio temporal más largo, que establecer el día, hora, minuto, segundo y monto que esa lluvia va a caer, porque todos los pronósticos están dados sobre áreas que son mucho más amplias que una localidad, y probablemente lo que se ha dicho para esa localidad caiga a no más de 100 kilómetros de esa localidad, pero ya no va a tener valor para el productor que tomó ese milimetraje como certero. Lo que nosotros tratamos es de regionalizar la probabilidad de lluvia, y hablar quizá de parámetros, digamos, mínimos y máximos, pero nunca decir un monto exacto, porque eso todavía no se ha llegado a modelos de tanta precisión. ¡Gracias!